El día que te fuiste a Marsella, te llevé al aeropuerto. Fui a la tienda de regalos y vi un collar. Era de oro y tenía inscrita la palabra Stillwater. Pensé que sería como llevarte un pedacito de casa contigo. ¿Está en Marsella de vacaciones? Vengo a visitar a mi hija. ¿Eres el padre de la chica, de la estudiante norteamericana? Sí, señora. Allison vino aquí a estudiar y conoció a una chica, Lina. Una noche la encontró muerta y llamó a la policía. Solo les importó que estuviera acostándose con una chica árabe. Yo la quería. Ya lo sé. Pero todos creen que la maté. Hemos agotado cualquier recurso legal posible. ¿Esa abogada no te está ayudando? Por ahora lo estoy haciendo por mi cuenta. Yo podría ayudarte. ¿Cómo te llamas? Maya. Maya, qué bonito. Es muy protectora conmigo. ¿Han visto a este tío? Nadie va a hablar contigo, créeme. No eres de aquí. No estás a salvo. Es mi hija. Papá. Por favor. No pienso rendirme. Sería un grave error cometer un crimen para demostrar la inocencia de su hija. Eso no la sacará de la cárcel. Y acabará usted en una. Señor, por favor, cuida bien de Allison. Amén. Policía. ¿Le pediste que mintiera? Estoy intentando sacar a mi hija de la cárcel. Me da igual lo demás. Ahora mismo suenas muy norteamericano. Bien, lo soy. Sí, también eres un extranjero aquí. ¿Qué has hecho? Solo tienes que confiar en mí. Los dos amaros. Los dos amaros. Gracias por ver el video.